¿Qué tal gente hermosa? Muy buenas noches con todos, bienvenidos sean absolutamente todos a un nuevo match del Quarantine Anniversary Tournament. El día de hoy se enfrentan los equipos de el Team Sin Nombre contra los Inhumanos, los Inhuman. El día de hoy no me encuentro solo, sino me encuentro con Mateito y con cada uno que me hará acompañar para ver este delicioso match. ¿Cómo están chicos? Buenas noches gente, ¿qué tal están? ¿Todo bien, Blaze? Todo bien hermano. ¿Qué tal gente? Pues la verdad he tenido la oportunidad de ver a ambos equipos y me parece que el nivel está por ahí igualado, pero también quiero resaltar que el Team Inhumano que yo vi fueron bastante, bastante decentes. Así que todo puede pasar esta vez y bueno, ya estamos listos, cuando quieran. Muchísimas gracias a todas las personas que están ahí y que nos están acompañando. Recuerden que pueden apoyarnos muchísimo dando su like. Y bueno, ya estamos. Momentos tensos, ¿no? Las que se viven en el país. ¿Puedes pasarle el link, por favor? Sí, sí, se lo paso. Claro. Dime un segundo. Quiero mostrar a mis amigos el video. Nice. Nice. Mira lo que puso ese güero. Oye, a su madre, loco. Lo voy a boñar, yo lo pincho. Hablamos. Ya, ya. Perdónenme la impotencia, Mateo. Lo que pasa es que estamos viviendo tiempos de cositas, de debates presidenciales. Hoy día fueron las elecciones, así que por eso hay gente que habla pues sin saber, pero bueno. Estamos acá, no importa. No lo banees, Mateo. No lo banees. Creo que ya se detuvo. Ya se detuvo. ¿Ya lo banees? No, ya se detuvo. Dijo a disfrutar del match. Por eso es feo hablar de política, porque todos tenemos mucho. Entonces hay que saber. No lo banees. Ya decidió parar. Así que déjalo ahí. Déjalo ahí. Ya está. O sea, de hecho, hablar de política es precisamente tedioso. Por eso es que me... Pero, ah, ah, me parece que bien su actitud. Ya dio su punto de vista y dice a disfrutar el match. Está bien. Se le respeta eso. Ya, mira. Y ves, quiere disfrutar el match. Ya, dejemos ahí las cosas, entonces. Ahí comenzamos. Ok. Comenzamos entonces con este match. Dejando todos otros temas de lado. Tenemos una alineación, entonces, híbrida. Ok. Y el gordito que sale con una especie de rocket ahí. Pero le dan M2 y frenan todo el posible vómito que les pueda caer. Brillante el skid. Hermanos, son dos infectados menos. Tocan un poquito de ácido del spitter, lamentablemente. Ese spitter fue... Fue la MVP, por decirlo. Mira, 28 de daño, hermano. Terrible ese spitter, ¿eh? Ya sé que lo skidieron al fanta. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno. Vamos a ver entonces. Oportunidad del señor Morph. Del team sin nombre para poder demostrar... De qué es capaz su tank. Ok. Mira, le deciden hetear. De hecho, lo hacen bastante bien. Mientras el tank está acomodando sus... El carrito, ¿no es cierto? Y vamos a ver. De hecho, este tank suele ser bastante complicado. Si es que no se posiciona bien este prop. Suele ser muy difícil. Así que... Vamos a ver. Tenemos un hunter y un jockey. Acompañado de un boomer. Si este boomer logra dar... De hecho, vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Ok. El boomer logra... Puede guardar incluso ese hunter. Para ver si es que entra con eso. Porque creo que otra oportunidad como esta no va a tener. Creo que sí. Efectivamente va a entrar con eso. Sí, tal cual. Buena decisión del tank entonces. Está ingresando tratando de buscar víctimas por ahí. No sé si va a ir por su prop. Decide lanzar un golpe. Lo erra, lamentablemente. Otro golpe que esta vez sí es acertado. Trata de perseguir a Rochelle. Segundo golpe para ella. Tercer golpe. El support que ingresa. Logra capear el hunter. Pero limpian bastante rápido. Está teniendo algo de problemas. Está demorando demasiado el tank. En incapacitar a Rochelle. Logra incapacitarla al fin y al cabo. Pero solamente tiene 2000 de vida. Es lo que le comentaba básicamente cuando se juega sin prop. Pero... Pero bueno. El tank hizo lo que... Hizo lo que tuvo que hacer. Incapacitar a uno. De hecho esto es lo malo de jugar sin prop. ¿No es cierto? Pero igual. Dentro de todo bien peleado. Bien peleado por parte de los inhumanos. Brutal, ¿eh? Muy buen peleado. Y bueno. No sé. ¿Cómo vieron este tank? K1, Mateo. Hablen, hermanos. Están tímidos. Están tímidos. Allá. Tengo, Mateo. Según porque no llegaba. El tank. Pero castea las hitas. No, pero comenta el tank. Ah, sumar estos casters. El tank le hizo bien por el hit que tuvo. Porque... Porque... Vi solamente que únicamente el hunter capió ahí. Y los otros no, ¿verdad? Ajá. Ya pues. Y como únicamente tenía un cap. Y fue a ese. Porque no podría ir por eso. Porque obviamente lo habían bailado. Y yo hubiera hecho más mierda de lo que hicieron ahí. Ah, ojito que tenemos un quad, ¿ah? Ya hay dos spawneados entonces. Tenemos un quad. El charger tratando de buscar posicionamiento. Porque todos están arriba del puente. Y vamos a ver. Efectivamente hay un hunter tratando de llamar la atención de los survivors. Vamos a ver si nos ponemos en vista panorámica. Desde acá arriba. Vista de satélite. Así que... Ok, deciden salir todos entonces. Logra capear uno. Lo desintegran al charger, hermano. Brutal eliminación. Y focus ahí al infectado que más daño causa en el juego. El charger. Brutal. Muy bueno, ¿ah? Pasan como si nada este quad. Teniendo un bonus de 580. Es bastante este bonus, ¿ah? 580. Recordemos... Recordemos que hacer daño. Claro. Recordemos que sacar más de... ¿Cómo podemos decir? Sacar más de... De 800 puntos. Ya es bastante meritorio en este mapa. Y tienen todas las píldoras. Vamos a ver cómo ocurre este hit. Entonces el speeder que simplemente es lanzado al suelo. Una especie de pre-speed. Pero no hay capper ahí que la acompañe. Y bueno. El team sin nombre entonces le está costando bastante hittear, ¿ah? Pero ahí el señor coach. Tum, tum. Y ha sufrido un poco de daño. 577 el bonus. Tenemos un charger, smoker, speeder y hunter. Tienen que bajar el bonus. Sí. Vamos a ver entonces. El hunter decide ingresar. Vamos a ver si este charger logra capear. Efectivamente logra hacerlo. Vamos a ver si el speeder combina con el charger. Y tratando de rascar el máximo de daño ahí. Muy bueno. Salió bastante decente este hit. Dentro de todo. Salió decente. Pudo haber salido mejor. Pero son aproximadamente más de 60 puntos. De bonus. En ese hit. Y bueno. Oye, Mateo. ¿Puedes calmarte con los comentarios, tío? Tío, te he invitado a castear. No a pelearte, güey. Ay, mierda. Voy a poner mi celular ya. Ok. Vamos a ver. Déjala ahí nomás prendida. Para que dé la vista nomás. Ja. Ok, vamos a ver. Avanzando bastante bien los chicos, ¿eh? 518 de bonus. ¿Creen quad, creo? Vamos a ver. Me parece que sí. Me parece que sí sale el quad. Me distraje por un segundo con el chat. Vamos a ver. No, no tenemos un quad. Tenemos un speeder, entonces. Pero igual, es una buena oportunidad para causar el máximo daño posible. Porque es el último hit de la ronda. Joder. Entonces, a Geponea. Tratando de capear. Logra hacerlo. Se demora demasiado el charly. Pero puede ser que lo estaquee. Ok. Logra estaquearlo. Brutal. Entonces, el daño que va a comer junto con ese speeder, hermano. Activa la alarma. 464. Bueno, lo bajaron aproximadamente en un poco menos de 100 puntos. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Igual, el inicio de 860 es brutal para empezar, ¿eh? Es mucho, mucho fantástico. Brutal, entonces. Vamos a ver. Esta es oportunidad ahora del team sin nombre. ¿Por qué no se pone subtax las del otro team? Eh, vamos a ver. No sé, me parece que es su forma de juego. De hecho, no hay una regla que diga que se tiene que poner el tag. Así que no hay problema. Y vamos a ver. Tenemos un Boomer, Hunter, Speeder y Jockey. Ok. Saltando de un lado a otro. Entonces, el Hunter que logra capear. El Boomer también. Hace un triple boom. Y es brutal el daño que está comiendo el señor Scylar en este hit. Muy buen hit para empezar. No sé qué opinan ustedes. Para empezar, estuvo bien. Bueno, para esta parte del mapa, para los que tuvieron, estuvo bien el hit. No sé cómo no es que tiró a ese Hunter si los cuatro están disparando. No sé si lo viste. Sí, tal cual. Claro que lo vi. Entonces, vamos a ver. Esta es oportunidad del señor Bro. En inglés, Bro. Como el infectado principal. El gran tank. Y bueno, vamos a ver. A ver qué tanqui tanqui. Vamos a ver qué pasa con el tanqui tanqui. Aquí. Ok. Está teniendo un poquito de complicaciones. Mira cómo quiere jugar con el Skybox. Bastante bueno. Bastante decente lo que está haciendo con este tank. Ha pasado el prop... El prop... No, creo que de un golpe pasa. De un golpe pasa. Y ahorita ese B-Hop, ¿eh? Ja. Y ahorita. Otro Blaze. Ja. Ja. Ok. Vamos a ver entonces. A punto de posicionar el carrito. El Boomer que lo falla. Vamos a ver si el team... El team sin nombre literalmente tiene que hacer que se incapacite solamente uno. Uy, qué buen carro. Está bien posicionado. A ver, déjame verlo. Sí, pero lo van a querer avanzar. Ah, sí. Está... Sí, de hecho sí. Tiene que avanzarlo, pero hay hit. Y es un hit bastante bueno, de hecho. Porque sale Charger. Efectivamente, salió Charger. Charger, Smoker y Yoki. Es un muy buen hit. Van a avanzarlo. De hecho, el carrito que... Bueno, no le queda más que hacer que lanzar el carro de esa manera. Hay un Smoker aquí. Puede ser que le dé una especie de early, pero está muy lejos el Smoker, ¿eh? Está muy lejos. Este carrito puede ser que trolee porque no lo han avanzado. Uf. De milagro se salva Nika. Y ni se movió. Yo pensé que le iba a impactar. Pero bueno, el tank no tiene más que hacer. Logra sacar un longazo. Logra sacar un longazo. Logra darle otro golpe. O sea, que la manda volando. Vamos a ver si el Charger aprovecha esto. No, pero lo desaparecen. Está teniendo bastantes complicaciones. Aparece. Entonces, es una especie de early. Dos mil de vida. Parece que no voy a incapacitar a nadie. Mil de vida nada más. Y bueno, es la primera Incap entonces para los chicos del Team Sin Nombre. ¿Qué quieres que te diga, hermano? Bastante, bastante, bastante desordenado. ¿No? Zenik prácticamente le regaló el poto. Bastante, bastante desordenado ese hit para acompañar, para ayudar al tank. Bastante, no lo sé, pero bueno. El tank casi hizo la misma cantidad de daño. Eso lo mismo. Básicamente la diferencia es esto Del hit principal, ¿no? Del hit principal que fue que se cayeron más Pero bueno, vamos a ver entonces Uy, ok El Hunter entonces que logra capear Vamos a ver si el Spitter también logra hacerlo Ese ácido que no llega al Charger Esa cajita que se ha puesto No me deja expectarlo en primera persona La cajita de corazón que se ha puesto No me deja expectarlo en primera persona Pero bueno, son cositas Puta, ya ganaron los Y Newman por bonus, bueno Este capítulo Ok, vamos a ver Bueno, vamos a ver entonces el Charger Tratando de spawnear, efectivamente Hace un pre-charge pero no logra capear Y el Hunter sí, debajo del agua Parece que lo está ahogando el Jockey Y entra un poquito tarde, pero bueno Están rascando buena cantidad de daño Una especie de Un semi-trick up Un semi-trick up Un especie Sí, muy buen hit de hecho Una especie de trick up ahí Y bueno Bastante bien, bastante decente Avanzando entonces Los chicos del Team Simnombre Que lamentablemente ya perdieron La primera ronda Y bueno Una diferencia de 460 a 328 Puntos de bonus Tenemos un Hunter entonces Que es simplemente para llamar la atención Vamos a ver si este Charger logra dar No logra hacerlo El Hunter tampoco Se lamentablemente Lo trolean esos jueguitos No logra pasar El gordito que muere el último Junto con el Spitter Creo que murió el último ¿No? Me parece que sí Tienen la oportunidad de Quad Y no lo van a matar Para esperar el tiempo de respawn Bastante bueno Ok, no lo van a matar entonces Ok, no No quieren Quad Bajo ningún motivo Saben que tiene Moomer Y no van a matar al Lugúmero Brutal es su estrategia De no matarlo Si salía el Quad De hecho Si le salía el Quad Pero bueno Deciden no hacerlo Y vamos a ver Vamos a ver que pasa Nice Hunter Dice un break ¿Qué fue? Gente ¿Cómo que yo fui el que se fue a comer Y no volvió? Ja Ok, vemos al Charger Todos tratando de Bueno Tenía uno poleado Me parece que no se dio cuenta Y es un triple boom Esto va a llamar Es un Quad boom Esto va a llamar Horda de todas maneras Y puede ser Que les jueguen contra ¿No mataron al Boomer? Y bueno Eh, sí ¿Entran? ¿Sí entran? Sí, sí Eh, sí Van a entrar Y esto deja el marcador A 624-860 Muy buen inicio De hecho Para los chicos De los inhumanos Ah, no sé cómo ven ustedes De ser macho Sí, está Picante Lo vi reñido Hasta que Sairar comió Ese puño regalado Del tank Pues sí Ja Y muchísimas gracias A todas las personas Que están ahí Gente, se les recuerda Que pueden Apoyarme muchísimo Dando simplemente Un like Al stream Y con eso ya estarían Ayudando bastante Bastante, bastante Y si aún no siguen la página Pues por favor Sigan la página Gentita Hermosa Y nada Aprovechar Justo acabo de ver La notificación Muchísimas gracias Carla Andrea Por volverte colaboradora Bueno Conocida también como Carlis Muchísimas gracias De verdad Por volverte colaboradora No tienes idea De cuánto Apoyas con eso Un fuertísimo abrazo Y Bueno Ya estaré hablándote Por interno Para coordinar Todos los beneficios Que tiene El ser colaboradora Muchísimas gracias Y bueno Continuamos entonces Con el match Acuérdense De ganar 10 estrellas Solo recuerden Ah Para que aparezcan En la pantallita ¿No? Solo recuerden Solo recuerden Por si se han olvidado Por ahí Ok Oportunidad ahora De los inhumanos Vamos Ego Boys ¿Qué fue? ¿Qué fue con Hydro? No está fino hoy Pues vamos a ver ¿Qué pasa? Voy a ir a este tanto Ok Si el Hunter Que sale de la parte Uy no Muy sencillo Brutal Uy si Muy buen daño Que van a causar ahí Pensé que iban a causar Más daño De hecho Era para que usen Más daño Pero el boomer No conectó Me trajo Porque si no Lo hubieran Estacado con este Así que Nada Vamos a ver Muchísimas gracias Nuevamente A todas las personas Que están dando lag Y apoyando Con las compartidas Se las agradece Bastante Recuerden que Para todos los colaboradores Este mes Estamos sorteando Un kit gamer Y para todos los viewers Pueden entrar al sorteo De un mouse Red Dragon También Vemos entonces Como ocurre Un daño Magnífico Aquí El Charger Causando destrozos Bajándole Bastante la vida Vamos a ver Entonces al tank A manos del señor Rocknar Así es Me pide dinero Arregla eso No, no No te está pidiendo dinero Solo te está haciendo recordar Que se puede dejar Un propinón por acá ¿Qué fue? Ja Pero bueno Está bien Vamos a ver Que son tres loquitas Vamos a ver entonces La piedrita que he lanzado Puede ser que impacte Ok, no La esquitean Bastante atentos ahí Me parece que este Pinta como que Pinta para un tank largo Porque están Hiteando bastante bien Vamos a ver si es que Por el azar del destino Esta roca logra dar Y bueno Ismael Muchísimas gracias Por las diez estrellazas Mi bro Lamentablemente Cuando estamos casteando No lee el bot Además que igual No está leyendo Porque Facebook Hace lo que desee Con sus Ok Brillante esa piedra Hermano Pero bueno Yo voy a leer Todo lo que ustedes digan En sus Donaciones Y para él dice Falta, 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 falta Aguacate, aguacate ¿Qué fue? Ja Y bueno Vamos a ver este charger Entonces Otra roca Sí, tal como Tal como les comentaba Todo pinta que va a ser un tank largo Porque están hiteando bastante bien Entonces lo están haciendo bacán ¿Vas a leer las donaciones, weón? Sí, creo que en el cambio de capítulo Solo para avisarles Ya, 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 ya Vamos a ver entonces Si esta piedrita logra dar Mira como deciden Cambiar de estrategia Y pushar un poquito a ese tank Que ya perdió 400 De vida el gordito Que trata de conectar Pero lo popean De forma inmediata Brutal el esquina Y bueno Aquí sí está perdiendo visión Es lo que debieron hacer hace mucho Y bueno Estofado No, hermano ¿Qué es eso? Y bueno Vamos a ver Sí De todas maneras Va a entrar entonces Con el prop Golpecito para la caja No, que trollea La saca bastante Bastante lejos La bate muy complicada No tiene más opción El smoker Que tratar de darle Una especie de darle Pero lo están bailando Bastante bien Yéndose de un lado a otro Se está jugando DVD ¿Qué fue, mano? Va a tirar la piedrita No me digas que se va a ir No-hitter Bueno, no no-hitter Porque ya dio Ya dio piedritas, ¿no? Hay dos bumeados en la parte de atrás El Charger que logra con el TAR Y precisamente Va por el que había campeado El Charger Una sabia decisión 500 de vida todavía Puede ser que de un golpe más Completamente gratuito ¿Puede dar un golpe más todavía? Sí Bueno Bueno Estuvo bastante Bastante decente, ¿eh? Sí, muy buen tank Tal cual Lo que no entiendo Es que se dio una vuelta El tank ¿Viste? Se dio una vuelta completa Sí No, no supo En un inicio No supo por dónde ir Ok El hunter Que no decidió guardarse No entendí muy bien Qué quiso hacer el hunter Ahí Pero le quitaron vida Nada más No, probablemente sí Bueno, pero bastante Bueno, lo que pasa Ahorita te comento Lo del tank Después de este hit Hay un hunter Entonces que ya Spawnio Trata de hacer La distracción También tenemos Jockey, Smoker y Boomer Sí, este Boomer Tiene que dar de todas maneras Efectivamente El Boomer sale de la parte de atrás Pero el Lopopan Bastante rápido El hunter Que es esquiteado El Smoker Que causa un poquito de daño Nada más Sí, qué fue lo que sucedió aquí Básicamente fue que Claro, el tank No Como que Al inicio no sabía Por quién irse Pero bueno Luego Lo quitaron vida también Tomó la dirección Y pues hizo Hizo muy buen daño El tank Tenemos a Spitter Uy Este Spitter Puede llegar a conviar Con el Charger Bueno, no Créale esto Nada más Y mira como El Jockey ahí Causando todo el daño Que no pudo causar El Charger Buen kit Es el lugar cerrado Si no hacía mucho daño Ya un poco Healer Pues sí Ya trajeron la pizza Dicen por ahí Gracias a todas las personas Que están apoyando ahí Que están comiendo Esperando el El Flash Y da Tenemos una partidita Bastante A gusta Ok, vemos al Charger Entonces Brutal el ariete Que acaba de causar Saltando de un lado A otro El Hunter Puede ser que capee Ok El ojo El Smoker se lo lleva Para atrás Logra capear Haciendo un 2k Bastante bueno Y mira el Smoker Como le está quitando vida Quien más bonus tenía Hermano Le moran demasiado Limpiando a ese Smoker Ese Boomer Les desinstaló El juego Literalmente Y pierden La mayor cantidad De bonus Que tenían Hermano Solo obtienen 50 puntos De bonus Nice Charger Yo pienso que Ya quedan ahí Me parece que sí Tenemos ahora Jockey, Spitter, Charger Y Boomer Este Boomer Puede gastarse De una vez Me parece Ah, ok El hit va a ser ahí Entonces el jockey Que ingresa De la parte de arriba El Charger Que logra capear Y brutal Brutal para hacer Ese combo Y Nick Que se va a incapacitar De todas maneras Sí, de todas maneras Técnicamente Ya no hay bonus Ay, ay, ay Brutal, eh Ay, ay, ay Ya me encontraron Las píldoras, weón Ja Pues sí Encontraron las píldoras Pero Lamentablemente Se las dieron Porque está en blanco Y negro Nada más Ok ¿Hay un Boomer Entonces? Hay un coche Se habla en la punca El smoker Entonces que aprovecha La distracción De los ruegos Para poder jalar A uno Del Hunter Que ingresa Y basta un M2 Del Jockey Para incapacitar Al señor Tum Tum Se están confiando Ah, su madre Pero igual Logra incapacitarse Rochelle Entonces ¿Dónde? Página web Ah, bueno Te faltó poner ahí Que también Por 8 lookitas más Te puedo ver Colaborador De este magnífico Canal Gentita Para poder recibir Beneficios exclusivos ¿Te das cuenta De esa herramienta De marketing Que uso Loco ¿O no? Otra cosita ¿Sí o no? Otra cosita Peloquito ¿Qué fue? ¿Qué son Lucas? Lucas son soles Ok Vemos entonces Como no esquitean Bueno esquitean Al Hunter Bastante bien ahí Y no logran causar El daño que es debido Y pese a todo Están avanzando bien Los chicos de los Inhumanos Vemos al gordito Entonces de la parte de arriba Que trata de crear un arco Solamente vomita uno Solamente vomita uno Y bueno Dime Déjame Dejame 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 Ya listo Está bien Vemos entonces El Yoki Sí pero están llegando A pese a todo Están sacando puntos De distancia Que no deberían sacar Bueno el Yoki Bueno esquitean Al Yoki Y al Hunter Hermano Ese Yoki Lo esquitearon ¿Qué fue? Ok Mira el Smoker Entonces causando algo de daño Y la logra matar La logra matar Un poquito mal Alineadas ahí Demoró demasiado Esa limpieza El Smoker Y ya están llegando Al evento Puede ser que todo Quede acá Efectivamente Golpe del Charger Golpe del Charger Nada más Casi Lo incapacita Al otro El gordito Que mete Un aguadito triple Un aguadito triple ¿Qué fue? Un poder aguadito A punto de De incapacitarse Por esta horda Los tienen rodeados ¿Qué fue? Y bueno Vamos a ver Si es que sale Un infectado Me parece que van a Esperar el quad Ok Vamos a ver Entonces El Emoker Que logra Capturar a uno Bastante bien Lo mata El Hunter Sentando de un lado A otro Y este Charger Que puede sentenciar Todo logra Entonces hacerlo Y murieron todos En este hit Hermano También hay que decir Las cosas como son Para como estaban Para como estaban Avanzaron Muchísimo hermano Muchísimo avanzaron Esos castles Hablan ¿Qué fue? Gente Hablen Esta suma Hablen Pejentita ¿Qué fue? Espera 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 Ya Ya ¿Quieres castear Tú a Mateo Me dijiste? Si Normal Ya Está bien Gente A ver ¿Lo dejamos Castear a Mateito? No A ver Gente Presionen Uno Si lo dejamos Castear Presionen Dos Siñof No más Mateo Deja de abusar Del poder Maldita sea Ya apareces Ahí la dejo Ahí la dejo Ahí la dejo Que bien Castea Por ahí Un ruido de fondo En tu jato Bueno No Creo que no es mi micro Creo que no es mi micro ¿Dos bañados? Dos Dos Ja K K K ¿Qué fue? ZZ tu causa Mateo ¿Qué fue? Mano Gente hay que darle una oportunidad Ya vamos a dejarle Y después de este capítulo Ustedes me dicen ¿Ya? Dos Dice Melona ¿Qué fue? ¿Qué tal Melona? Gracias por estar acá Dale Mateo A ver Vamos a escucharte hermano Voy a tratar de hacer La mejor cámara posible Tú mismo eres por este capítulo Y después todos te juzgarán Todos juzgarán te Así que dale Y eso es parte de los desarrollos de dos smacks y dos chrome Entra Yoki de una Bueno Y ese Yoki va a entrar muerto Total El skip por el hunter El Yoki no logró su cometido El boomer Hizo un double boom Y el invitar Únicamente para morir Únicamente hicieron dos de daño Pero Me pareció que este hit fue un toque descoordinado Porque primeramente debió entrar el boomer Pero primero entró el Yoki Pero ninguno de los dos Que entró Capeó Al mismo que estaban yendo De hecho en esta En esta parte Lo ideal sería entrar todos al mismo tiempo Porque si entran uno por uno Pasa lo que pasó Así como Algo Bueno La moca que espadoneó Es un quad Si el moca logra calar a uno Pero lo van a limpiar No lo limpian El chave que logra fallar El hunter que capea a uno Pero ahí quedó Todo excepcional El Yoki me parece que capeó también ¿No? Sí, pero lo hice aquí Claro El 0.01 Bota Bota el chicle Dice Uy, que pendejo Bota el Bota el chicle de la boca Dicen por ahí ¿Qué fue Mateo? Ah, no, mentira Lo está haciendo bien Está nervioso Pues Mateito Está nervioso No lo ponga más nervioso Pero está bien Mateo Lo está haciendo bien hermano Dale, sigue Oportunidad de castear al tank Mano Y sin 15 dólares Ah, ahí la dejo Go, go Qué pendejo que eres Ya ves Tanca más del señor Harley Harley ¿Cómo se dice esta hueva En inglés hueva? Es un nickname Harley 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 Como Harley Queen Así Bueno De parte de los infectados Tenemos un Hunter Boomer y Yoki El Hunter que es poniendo Y va a hacer Creo que va a hacer ruido ¿No? O no No lo veo No, efectivamente Se va a guardar Para entrar Con todo ese kit El tanque Le están pucheando Un poquito Se va para atrás Pucheando Pucheando Ah, ya Están fumando Puchando Está bien ¿Ves? Ah Está pucheando Loco Está casi Mente a su De hecho Me parece interesante Lo que está haciendo El tanque Porque el prop Está para allá Y mira Va a ir por el otro Muy, muy inteligente Muy inteligente No te lo puedo creer No te lo puedo creer Terrible Terrible lo que va a pasar Terrible Lo que está pasando Brutal El bote Esa lata Mira cómo está jugando Con la lata Cómo está rebotando Brutal El tanque del señor Harley Hermano Brutal Tank En esta experiencia De casteo Que tengo Qué tank Para más Sólido Hermano Muy mente fría Supo Exactamente Qué hacer Dónde ir Cómo usar el prop Para que rebote Brutal Tank Y eso que el primer Y eso que el primer prop Lo troleó horrible Y eso que el primer prop Lo troleó horrible Porque debió dar Ese prop Pero no dio Yo me hubiese tilteado Durísimo Pero el tanque Ah Goku le gana Dicen por ahí ¿Qué fue? Brutal Tank Super mega guay Muy buen tanque De verdad Me meto toda la ganta Ese tanque ¿Qué fue? Gente esto se va a YouTube Cuidado con lo que comenten Gente comenten cosas Chévere Que esto va a estar Inmortalizado en YouTube ¿Qué es eso de poner Tu mamá tiene pipilín? ¿Qué fue locos? Eso pasa cuando no estoy Dice ¿Qué fue? Están jugando pinball ¿Qué fue? Alucina mano Tremendo wipe Sí gente Tremendo wipe La verdad Ese tan Ese tan Se fue pucheado Si me lo quito Pucheado Amado Terrible Mano Completamente Terrible Bueno gente Nada Por favor Se les pediría Que sigan la página A los que aún No lo hacen Recuerden que eso Me apoyaría muchísimo Muchas personas Que están ahorita En el stream No están siguiendo Todavía la página Recuerden que estamos Sorteando Un mouse Red Dragon Y un kit Gamer 4 en 1 Que consta de Pad Teclado Mouse Y audífonos Hermanos Para todos ustedes Así que por favor Se les agradece Continuamos entonces Oportunidad ahora De los Inhumanos Ah Mateo ¿Quieres ir tú? ¿O voy yo? ¿O te vas tú o yo? Como tú quieras ¿Cómo es ese? Ah ya me voy yo Nos turnamos si quieres Como quieras ZZ Teclado a Mateo Dicen ¿Qué fue? Dice Ralf ¿Ya le dices Si Polo a Ralf Loco? Si mano Ya Y todavía no ha subido Nada ¿Qué fue? Esa gente Gana Polo Y no se toma Foto Real bien Perfectamente Parece que lo va a capear No Cuando logró capear El ácido Que trolleó un poquito LOL El ácido Logró su cometido Impactar En un lugar Que no sé Con impactado Pero impactó El jockey Que no hizo nada Basicamente Únicamente Capió el hunter Pero por Milisegundos No se puede ver ahí O centésima de segundo Y acá el carry Fue el speeder Si no sé cómo dio Porque rochea Le toda su vida Pero dio Yo como viste Este hit Lo hice Me parece que pudo haberse Aprovechado de mejor manera La verdad Pero pese a todo Pese a que no salió tan bueno El hit Pues rascaron bastante daño No debió Eso fue el daño Necesario Básicamente Pues sí K1 ¿Estás por ahí tú también Puedes hablar Sí, sí Ahora ya volvió El in-ed Nice Ya estoy La apropiada Primera pausa Primera pausa Ahora gente Los leemos Los leemos absolutamente a todos ¿Qué tal? Coméntenos ¿Cómo están? ¿Qué les está pareciendo el cast? Gente, ¿qué tal castea Mateito? Mira cómo te defiende ahí A su esa gente que critica Entran a castear Pemongolos La mierda ¿Qué fue? ¿Qué fue eso, mano? Yo lo sé Tiene su VIP La hago mod, dices Agurbu Castea bien, Mateo Solo tienes que mutearte ¿Qué fue, mano? Mateo, súbele dos soles de volumen Y cómete un rocoto Que te sale nice Tienes que empilarte Básicamente te están diciendo Que te empiles Ahí le subimos el volumen A Mateito No hay volumen, weón Yo tengo el máximo Está bien Yo también Yo también te tengo el máximo Yo también te tengo el máximo Pero ya dale Gente, recuerden Por ocho lucitas Ya, Luis Tú mismo eres Por ocho lucitas ¿Qué más? Por ocho lucitas Gente, recuerden que estamos haciendo Un mega sorteo Un magno sorteo Para las cosas que Bueno, que Ocho soles Ocho lucitas Peloquitos ¿Qué fue? Mira, gente Vamos a ponerlo en pantalla Mientras retorna el game ¿Ya? A ver, vamos a ver si tengo por acá la imagen Creo que sí la tengo Miren, loquitos ¿Quién sortea estas cositas? Miren, gente en pantalla ¿Qué fue? Miren lo que estamos sorteando Hermano, miren esa edición Un mouse Red Dragon Y un Kid Gamer, hermanos Así que Si quieren participar Lo único que tienen que hacer es Ya saben, loquitos Eh Miren Pueden encontrarlo en el post Ah Mirá, colaborador Solo para que Mateo se calle GoBlaze Pues llego, ¿eh? Llego, mando Gente, ¿qué son ocho lucitas? Loco ¿Qué fue? Qué madre esta gente País Bueno, estamos en Perú, ¿no? Obviamente Si es que para todos los que están en Lima Es completamente gratuito Yo me voy a encargar de que les llegue a la puerta de su casa Y si están cerca a mí Yo mismo se los voy a ir a entregar Yo mismo Personalmente Así que bueno Con besito, dices Claro, peloquito Con besito libre de COVID Y de gluten ¿Qué fue? Y para Y si es que son de provincia O de otros lugares Pues también se les puede hacer llegar Solo que pues Van a tener que apoyarme con el costo de envío ¿No? Pero inicialmente solo para Lima Metropolitano Hablando serio Tiene una voz que tiene su gusto Solo bájale los nervios Pues, Mateo Dice Luis Llegas a mi asentamiento humano Pues, pero Obviamente que sí, hermano De hecho ya lo enviamos a un asentamiento humano Los primeros Los dos primeros No voy a decir a cuál Pero Ya Ya llegó Y sí llega, efectivamente Y no Sorteo una PC y me hago collab ¡Ja! Una PC ¿Qué fue? Bueno ¿Quién sabe? Tal vez en algún momento nos dé el presupuesto Para poder Para poder hacerlo Y gente Nada Solamente eso Así que recuerden que obtienen beneficios increíbles Si no saben cuáles son los beneficios Pueden poner ¿Cómo es, Mateo? Signo de exclamación ¿Beneficios? O Colaborador, ¿no? ¿Colaboradores? Signo de exclamación A ver, espérate Pueden poner signo de exclamación Comandos en el chat Y les va a aparecer todos los comandos Que existen Ahí está Y tiene que poner Beneficios Collabs Así, gente Ok Comenzamos entonces Dale, Matt Ah Vas Segundo O Boomer ¿Qué digo? ¿El Smoker que logra jalar a uno Lo logra separar increíblemente El Charger que no logra dar a ninguno Y el Hunter que Efectivamente Le da comer Tu cap Puse mi tu cap Sí Sí Fue un cap por momentos Pero Para lo que tuvieron O sea Me pareció que el Charger sí debió dar Pero creo que es Nervioso Algo No sé si existe esa palabra Pero El Charger me debe dar Desde mi punto de vista Que yo lo vi Pero brutal la separada No lo limpiaron A pesar de que estaba uno No viéndolo Básicamente lo que trató de hacer El Hunter fue un cover ¿Cómo del cover? El Boomer que logra Logra boomear Increíblemente a Rochelle No sé cómo O sea Pero estaba lejito O tú lo viste Cerca Blaze El Boomer Como boomeó Estaba dentro del radio No sé qué Me parece que está bien Ok 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 En el cast, tío, tú eres caster A sumar este Mateo, Dios Ya leeremos los comentarios Al cambio de capítulo, a sumar este Aslan Está bien, está bien Ya no te voy a dar naranja, dale También hay que mencionar que tienen Dos PAM y dos UCI ¿Cómo se llama eso? La PAM y la UCI ¿Cómo se llama? ¿Alineación qué? ¿Cómo digo yo? Alineación Dos UCI Mixta, híbrida, como quieras llamarlo No, el Charter que logra entrar así Si es un tipo de Pre-Charge El Hunter que no sé cómo no fue esquiteado Y el Boomer que no logra obtener el spawn Entró con un Semi Semi-Bihop, pero hasta ahí quedó todo ¿Semi qué? Bihop No se me escuchó Semi-Bihop, ya bueno Zumbare Bueno, Tanki-Tanki A Manuel, el Capitán del Equipo El Capitán del Equipo Jonathan ¿Quién? 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 La madre ¿Quién? ¿Quién? Esta caja se mueve, ¿no? Van a entrar, van a meter ajitas Uh, muy buena roca Confiaron, no rompieron la piedra Muy mal Ese Mokker fue muy bueno, ¿ah? Para posicionarle que se lo llevo el Charger No sé si buscaban eso Yo pienso que sí Sejón, no lanzó piedras, ¿no? Lanzó piedras, pero le dio Uh, muy buena esa Y aún no matan al Esmokker Ojito con eso, ¿eh? Van a meter full hit Porque tiene su primera barra Al 100% Pero no El Tanki actualmente está rockeando Y efectivamente Creo que van a meter hit En un double bomb Y... Parece que se van a guardar No estoy seguro ¿El Charger? Eh, no ¿El Charger? ¿El prop? No, ¿el topo? Se confundió Pensó que el prop Pensó que ese prop se movía Primer incapacitado De parte del Tanki Todavía Ya 3.500 de vida 3.500 3.000 de vida 3.800 Oh, brutal Bueno, parece que es un Segundo incapacitado De parte del Tanki Oh, muy buena, mira Mira el Joke haciendo destrozos Le voy a atrepar Oh, muy buena Esto pinta como wipe, ¿ah? 2.000 de vida Efectivamente, va a ser wipe El Uber que llega únicamente para bummear a los incapacitados Lo Tercer golpe que le da y listo Brutal Brutal Muy buena Estuvo raro, estuvo raro, ¿no? Lo sentí ahí lento, ¿o no? Sí, pero... ¿Cómo me explico? Ya pues Pero... Uno de daño el señor Rognar, lo joden ¿Ah, qué feo? ¡Tamadre! Uno de daño Oye, muy buena separación de parte del Jokey, ¿no? ¿Has visto? Sí, buen support, de hecho Sí Oportunidad ahora del team sin nombre El team sin nombre Jiji Eh, bueno, vamos a ver Ajusté el foto con ese tank Bueno, la verdad es que Yo no entendí por qué fue por el prop El prop, este, creo que no No practicó el mapa No, ese prop no se mueve Entonces Me asusté un momento porque Por ir a buscar ese prop Le quitaron 1.000 de vida Pero luego no sé qué pasó Dejaron de pushear y... Y bueno, ya está ¿Cómo estás, Ari? Un fuerte abrazo Y gracias a todas las personitas Que están ahí Me gusta cómo ese tank Esta que se inyecta la... ¿Qué fue? ¿Qué? Se lo que... ¿Qué pasó? Ok, vamos a yo... Vamos a yo Bueno, vamos a ver Entonces Me toca a mí, Mateo ¿No? Una a una, dijimos Quiero castear Bueno, tenemos un hunter Entonces a la derecha De su pantalla Y es pauneo A punto de hacer Wild Jump Efectivamente Logra hacerlo Pero lo desquitean El gordito lanzando Todo el vómito De la parte de arriba Y no logra conectar Con ninguno Y bueno, nada Sale entre comillas Impecables, ¿no? Entre comillas Y bueno, vamos a ver Entendí esa referencia Así que fue Ok, vamos a ver entonces Oportunidad de los chicos Del team sin nombre Tres Usis Y una Pump De hecho Muy pocos Este setup de armas Por así decirlo Se ve muy poco Pero bueno Deciden Ir tres Usis En un lugar cerrado Debe ser porque Probablemente le esté fallando Le esté faltando Limpieza de commons Ahí Así que nada Vamos a ver Saliendo entonces Los chicos De hecho Para este punto Comparado con la ronda anterior Están avanzando bastante bien Y ojo que tenemos Un Boomer a punto De spawnear Efectivamente por los generadores Logra apopearlo Bastante rápido El Charger Que logra conectar Y hacen un trick Bastante bueno Todo en mano de Ellis Para poder limpiar Decide ir por el Yoki Yo no entiendo Por qué Y luego por el Hunter Se está demorando demasiado Me parece que la prioridad Ahí era el Charger Hermano lindo Iba a demorar mucho Y la separación iba a ser Bueno Es que en ese momento Pudo haber sido ambos En realidad ¿Qué hubieran hecho Ustedes? Yo primero lo mataba Creo al Charger Pero si Matabas al Charger Se incapacitaba el otro Entonces De todas maneras Se incapacitaba el del Yoki Se lo iba a llevar más lejos Creo que Bueno A ver O probablemente Quien sabe De repente Limpiar al Hunter De un M2 Y todas Y todas Las balas Al Charger Probablemente Algo No Bueno En ese tipo De cosas A ver Chat Comentenme Que cosa Que hubiesen hecho Ustedes Y al parecer Lo van a pelear Adentro Primero Pues en ese caso Pues en ese caso Creo que un M2 Al menos Al Hunter Si es que no te quedaba Con la pistolita Quien sabe Yo si me hubiese ido Por el Charger Pero bueno Creo que iba a ser lo mismo Creo que también fue buena decisión Ir por el del Yoki Quien sabe ¿Dónde está Y no está ¿Dónde está Y no está Uy Lo van a vaciar Todo Uy ¿Se cayó el tank? ¿Dónde está el tank? A ver No lo veo Se fue Se fue para Se fue para Se fue para No Lo voy a dejar Creo que no se sabe El mapa El tank De hecho Estaba apareciendo No Está yendo En contra Del mapa Lo El mapa No No se sabe El mapa Loco Pero no Ahí está La flecha Creo que no No llega No 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 va a llegar A no ser que entre una Sí Ya llegó Ya llegó No Ah no Pero lo han vuelto Lo han vuelto Lo han vuelto a avanzar Sí Lo hicieron No entendía ¿Te acuerdas? Bueno Se fue Se fue para atrás Se cayó Básicamente Y se fue por un camino Muy largo Uy Mira Lo han vaciado Hasta el safe No sé Qué tan bueno Sea esto De vaciarlo Hasta el safe Porque tienen dos Desangrándose Así que bueno Está buscando respaldo En el tank Dicen Qué fue Bueno Qué buen comentario Ok Vemos al tank bot Entonces a manos De la computadora Lanzando la roquita Que bueno No va a impactar Obviamente Están tratando De buscar Support Tenemos smoker Tenemos un quad Ojito Que tenemos un quad Deciden exponer Todos a punto De ingresar Entonces vamos a ver Si el charger Logra capear El jockey Haciendo su trabajo Junto con el smoker Esto puede salir Toca en manos No Pero limpian al hunter Limpian también Al charger Y bueno El tank está causando Bastante Bastante daño Y bueno Aunque no tenía bonus Y bueno Ahí quedó Bueno Creo que están igual Como si no hubiese pasado Un tank Porque igual No tenían bonus El señor sailor Claro que es una píldora Menos y probablemente Dos por el señor morph Pero bueno No sé qué opinan ustedes Muy bien Yo puedo hacerlo Ahora mientras avanzan Más daño Van a recibir A ver Están desangrando Pero mucho Pejo Sí Mira un hit Me parece que hay que Amor No Logra salvarse Entonces 193 de bonus Este tank Hizo bastante daño Pese a ser bot ¿Ah? Tendió como 4 o 5 puñetes Y una roca Sí Vamos a ver entonces Tenemos un Jockey entonces Nada M2 para él No logra capear Pero al menos Me incapacita ¿No? Tenemos un boomer Hunter y Smoker El gordito que entra De manera perfecta Ahí para vomitar a 2 Los combos van a ser Un poco molestos Hay un Hunter Le ha hecho en sus pantallas A punto de ingresar No entendí muy bien Qué hizo Y le meten un cuchillazo Y ahí quedó ¿Qué trató hacer el Hunter? ¿Evitar que lo levantara? Sí Voy a arañarlo ¿Al del suelo? No sé qué tal No sé a eso Pero bueno No iba a morir igual Bueno, Scylar Entonces a 1 de vida Ojo que Morph Está en blanco y negro Ojo con eso No, por aquí No se puede subir así Chicos Ah, bueno ¿Lo hizo? ¿O no lo hizo? Me pareció No Bueno, no lo hizo No, no No se puede subir De esta manera por aquí Tienes que dar la vuelta Sí, sí El Charger Que aprovecha Que están bastante separados Para causar destrozos Junto con el Spitter Terrible error De los Survivors Y Morph En blanco y negro Ahora boomeado Me parece que todo Va a quedar aquí para él Sí, ahí queda Bueno, el Spitter Simplemente para aportar Un poco de camino Y se cae El señor Jonathan Eh, y nada Dentro de todo Sí veo algo balanceada La partida No, mira Le hacen la insta Entonces a Zaylar Pero igual estaba En blanco y negro Tampoco ¿En qué están? Todavía dice Qué feo Bueno Por escribir Por escribir Probablemente se quedó Sí Así que vamos a ver El Hunter Entonces que logra Capear junto con el Spitter Ok Lo pasan por todo el ácido Morph Muerto Jonathan a punto de morir Y el Charger Que sentencia Toda acción de juego Con solamente unos golpes LOL Bueno 600 puntos de diferencia Para ambos teams ¿Qué opinan ustedes? Si no fue Creo que errores Pendejos del team Sin nombre Estaban ganando Si me veas Es que el error Fue vaquearlo A todo Y está bien Pero sobre todo No están en el segundo capítulo Su posicionamiento No era para que les caiera La lata ¿Qué lata? La lata del segundo capítulo Ah, ya Sí, sí, sí El tanto del segundo capítulo Efectivamente Ojo que ya nos Ya presenciamos Ya vamos a entrar Al cuarto capítulo Al final de todo Claro, si es que No vamos a seguir Jugar final, ¿no? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Luis? No, me parece que aquí acaba La ronda 5 De la Quarentine Así que Hasta aquí llega Todos los filtros Por así decirlo Y luego ya vamos a tener El torneo de eliminación directa Que ya viene Así que les vamos a traer Más matchs Que nunca Gente Así que, por favor ¿Qué tienen que hacer, Mateo? Por favor, gente Sigan la página Dejen su Notify en el chat Revisen cada vez El Discord, por favor Porque Facebook Está fallando Y nada más Notify Notify Efectivamente Tal como lo menciona Mateo Y bueno, Mateo ¿Vas tú? ¿Quieres que vaya yo? Que vaya K1 Ah No, no Ah, CSK1 Este está buenísimo Gracias, Alexander Un fuerte abrazo para ti, hermano Agradecemos la preferencia Si eres nuevo Gracias por unirte Esperemos tenerte muy pronto por aquí Bueno, voy yo Ya que Mateo no quiere Bueno Ya aprenderá Mateito Ya Vemos al Hunter Entonces Saltando de un lado a otro Ahí tratando de Tratando de Captar la atención Para que entre su team Vamos a ver si logra hacerlo El Charger Que nada Lo desintegran Brutal el Skid Que le meten La Feater F desperdiciada En el suelo Y se Se Logran salir Bastante bien De este Skid Logran salir Bastante Bastante bien Ok O sea Le están limpiando muy bien Viste este Charger Como ese Es entero Puta Entró muerto Ese Charger Tenemos Charger Jockey Hunter Y Boomer Ok El gordito Entonces que aprovecha Vamos a ver si ese Charger Logra capear El Hunter Que si logra hacerlo El Charger Que bueno Es desintegrado Están dando muy buena prioridad A los Chargers Ah Ese Jockey Rascando daño Completamente innecesario Para el equipo De los Survivors Bueno Para dos hits Está bastante decente Oportunidad ahora Del señor Zylar A ver Ese tanky tanky A ver ese tanky tanky Recordemos que aquí No existe algún prop Solamente más atrás O bueno Claro Más atrás Así que vamos a ver Si es que lo lleva Si es que llevan los props Ok Me parece que es No Ese prop no es ¿Va a ir sin prop? No creo Debajo del tank hay dos ¿Va a ir sin prop? No creo Creo que si sabe Ok Ok ¿Mueven? ¿Puedo empezar? Si se mueven No No Si Si se mueven Pero De hecho No entiendo por qué Bueno Quiso Quiso solamente Ponerlos bien Bastante bueno Ahora este simplemente Golpeado Y vamos a ver A su mar Me dañaron Ah ¿Qué fue? Ok Vamos a ver Saltando de un lado Otro hunter Vamos a ver si es que logra Capear No No pasó absolutamente nada El charro que simplemente Va a ser desperdiciado La roquita Y bueno Va a tener que entrar con eso Las latas están bien puestas Es de temer Esas latas están bien puestas De hecho los humanos Pueden avanzarlo No van a avanzar Era para que lo No si Era para que simplemente Claro Que se queden con ese support Porque mira Las latas están muy bien puestas Hermano Y ahora Bueno Puede ir por los props Pero lo van a avanzar aún más Puta Es que esos props Están puestos Buenísimo hermano Era entrar nomás Creo Ahora en este terreno De juego Ya no existen props Van puños Eh ¿Querrá ir por los props? Creo que ya no es rentable Ir por los props ¿Verdad? No Si es que va Lo van a avanzar Y lo van a invertir ¿Qué tal Joel? ¿Cómo estás? Y bueno Vamos a ver Nada Va a entrar Simplemente Ok Ojo que tiene 20% de control Nada más Puede ser que lo pierda Ahora solo 10 A punto de perderlo Si es que no hubo un golpe Ahora Ok Brutal el early Muy buen early Saca volando a Nick Oh Ese longazo hermano No te lo puedo creer Esta vez el long No salió Otro golpecito 2000 de vida Nada más Para el tank Y se va a guardar Ok Esto puede ser Doble filo Pero Bueno Al menos Hay tank Para más Vamos a ver Si logra dar ese golpe Bueno Al menos Logro dar un golpe más Dos golpes más Aún tiene mil de vida Si esta roca logra dar Ya sería completamente Word Pero no Lo esquían bastante rápido Me dio por el jockey 80 de vida Y no logro dar otro golpe Pero bueno Al menos Casi incapacita otro Técnicamente El único que tuvo Ayudándolo ahí Fue el smoker Si el smoker Te dio un buen Super ¿Crees que irán por el 4? Creo que si Porque acaban de matar al boomer Dos bumeados Y bueno Hay un hunter Speater Y smoker Vamos a ver entonces Si este hunter logra dar Está en el techo Probablemente trate un pounce El chargue tratando de hacer un rocket Lamentablemente no le sale Va a spalnear simplemente La parte de arriba Mira como lo Meten chip level Joder bastante bien Los inhuman Me parece que si Están jugando bastante decente Ok 590 De bonus Son muy buenos Bonus Si pero aún falta Más del 50% del mapa Vamos a ver si es que logran capear El boomer que aún no encuentra posicionamiento Logra hacerlo ahora Y el hunter Que pucha Por fracción de segundos Nada más Que casi es en el 2 cap Casi es en el 2 cap Y esto pudo haber salido bastante Bastante bien Si se hicieron el 2 cap Un buen daño Así que Vamos a ver Y nada Tratando de De reducirles el bonus Ahora tenemos un smoker Spitter Boomer Y charger Oye Mateo ¿Estás? No Tío Háblate Es que fue Ok Mira lo que va a pasar Le va a hacer brutal El reset hermano Brutal el reset Que le están haciendo Desde ahí Y se están demorando demasiado En limpiarlo Ahora está boomeado Le han quitado Todo el bonus Al señor Bueno A Rochelle Y puede ser que se caiga Por la cantidad De commons Si es que no le limpian Gente para recordarles Mateo si sale película Entonces ¿No? ¿Llegas? Si Llegas Gente para todos los que Son colaboradores No olviden que pueden Después de esta transmisión Podemos Ir a ver todos al discord El conjuro 3 4k Maños Para que vean Otra vez el reset hermano Otra vez el reset No te lo puedo creer hermano Otra vez el reset Brutal Ese reset parece el team Sin nombre Que fue Así que bueno Mira son separados Malazo Mira yo estoy Lento y dos atrás Marísimo Marico Ah ¿Otro reset? A verlo No creo A ver vamos a ver Ahora es 2-2 Pero los dos están lentos Ojo que Charger, Boomer Jockey y Spitter Charger Esta vez lo limpian Bastante bien Pero el M2 para el Jockey Y ya estaría Ok también limpian El reset Pero si se concentraron Ahí Tan de masa Qué buena limpiada Mataron bien A los 6 Pero les han quitado La mayoría del bonus En ese trayecto Tenían 560 Ahora 350 Son 200 puntos Menos de bonus 210 puntos Menos de bonus Y bueno Vamos a ver si Deciden holdear Entonces esta horda Hay un Hunter Que solamente Quiere llamar la atención Y tenemos un 4 Uy es 4 locos Un 4 Va a entrar todo Ok El Mocker Que gasta su lengua No entendí muy bien Por qué Nada lo van a matar De inmediato A este Jockey Y el Charger Que demora Bastante en entrar Ok Pero logra Llevárselo igual La limpieza es brutal Ok Y Scylar Es el Scylar es el Hunter Que dice Un año para entrar Y no entró Ah ya Si yo creo Que estas actitudes En estos momentos No ayudan para nada Además mano Ok El gordito Entonces Que logra Boomear ahí a uno Vamos a ver Si este Hunter Logra capear Tenemos un Jockey También Los quitean Bastante bien Pero el Jockey Igual Rascando algo de daño Y ese Spitter Demoró bastante En ingresar Ese Spitter Increíblemente Tienen Todavía Bonus Todavía Tienen Bonus Es Bonus De 200 Y bueno Pero van a ir a focusear Los que tienen fondo ¿Te imaginas que aquí lesen quad? No creo Tenemos Smoker Hunter Charger Y Boomer Vamos a ver si matan al Boomer Porque creo que si lo van a matar Logra vomitar Ok El Hunter Entonces ¿Van a ir por el Tricap? Entonces Sí Van a tratar de ir por el Tricap Ninguno logra capear El Charger que entra caminando Y pues nada Ahí quedaría Simplemente Creo que aquí ya ¿Aquí quedan? O aquí ya Aquí queda No entendí Yo tampoco ¿Crees que fue en el capítulo final? Pues yo no lo sé Depende de ellos en realidad Ok El gordito que entra con un Rocket Logra boomear a uno El Hunter Que es esquiteado El Spitter Que simplemente Lanzado al suelo Incapacita a dos Todo depende de este Yoki Ok Que logra matarlo Esto ha salido bastante mal Pero lo limpian De abajo del suelo Con las pistolas Brutal ese hit Solamente queda en pie El señor Harley Puede ser que Yen De hecho la horda ya terminó Puede ser que sí Yen La verdad es difícil Pero El Hunter Queda entonces Falando No vale Se le roba la presa Al Hunter Y logra rajar Un poquito más de daño Vamos a ver si este Charger Logra dar Nada Simplemente se sube Y crea el stun Y esto Ah Un sartenazo El Charger Si llega Si Si llegan Me parece que sí Ah Sigue limpiando Como está limpiando Si llegan Si el gringo juega mejor Con vida roja Dice que fue Pareciera No Creo que es porque Se están concentrando Nada más Gentita Como está llena Tanta E más Sí Están bastante Tóxicos Esto Este tipo de cosas Se tienen que evitar Gentita Ya no llame la atención ¿Qué fue? Ya Ay la mierda Pero M De doble A No es gringo Ah bueno Yo no lo sé Tenía entendido que sí Ah Bueno Creo que el único no gringo Es Harley Pero bueno Vamos a ver entonces Si este Hunter logra dar Pero ya lo vieron Este Charger puede causar Bastante daño aquí Tratando de capear No pero lo van a eliminar Antes de que llegue Sí Ahí Aún hay un Hunter en juego Ya bueno Es limpia Van a llegar hermano No te lo puedo creer Ese Harley Qué rica mecha O vecino Está carreando El Harley A ver cuánto tiene MVP Ah bueno No el equipo está Muy balanceado 30% Ok ya hay un Jockey No le dan de 2 El gordito Que logra vomitar Y Bueno Le bajan el bonus A Harley Bonus de 32 Nada más Ah si no Me parece que aquí Va a quedar todo el bonus De Ah no Ok si me parece que si Brutal Ese Charger con 2 en vestidas Y Va a morir Va a morir el coach Sí Murió el coach Brutal Todos están en blanco y negro Menos Harley Y bueno Ahí quedó Carga Charger Carga 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 Charger No cargó F Terrible hermano Dale Mateo ¿Vas tú? No sé Ah su madre Qué fue Qué rica mecha Dice en el chat Bueno ¿Qué opinan ustedes? Ya dale ¿Creen que Creen que Vayan a jugar final? Depende del Sin nombre Llega Si va con buen bonus Quizás Ya bueno Alineación De la Híbrido Me dijiste ¿No Blaze? Híbrida De dos híbridos Y una Dale Remix Tan nomás Como el pan con queso Hay una Y una De parte de los Infectados De Mocher Es Mocher Boomer Y Hunter Mira Blaze ¿Ves en la parte izquierda? ¿Ves ese ventilador? Se puede humer desde ahí Ya Pero ¿Por qué Irías Por ahí? Porque nadie se lo espera Pero ¿Por qué Un Survivor Iría por ahí? No, es ¿Dónde está Jonathan? Ah De la parte De la derecha Ah Yo vi a la izquierda Ah Ok 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 Izquierda Ah Claro De ahí sí De ahí sí Completamente de acuerdo contigo De ahí sí El Hunter Va a espunear Y Yo lo he escuchado El Mocher También El Charger El Charger Que logra La serie de Stoog El Mocher Que logra Boomer A uno Y Apean Por A ese uno El Mocher Que logra Apear El Zap Uniteándolo Y acá Cabejito 31 de daño Han recibido Bueno Un poquito más Buen boom ¿Verdad? Y el Hunter Lo Lo limpiaron Muy buena limpieza De parte Los El Khin sin nombre Hay que reconocer El Khin de Khin es Loquito ¿Cómo se pronuncia Ese nombre Boomer Mi Waa Si Mi Waa Nada más Un Waa Un Waa Un Waa Un Waa Un Waa Un Waa Lo voy a decir Ya Ya Un Waa Está bien Un Waa Un Waa Un Waa Y los quite Un Waa Un Waa Un Waa Un Waa Logró capilar Ese ocho En ocho shots Un Waa Un Waa Un Waa Un Waa Un Waa Tanto Un Waa Chancho Un Waa Chancho No El Tank Spawno A menos De Waa Puta Si Tank A menos De Waa ¿Qué edad tiene Mateo? Dicen por ahí Quince Quinceañera Mateo Chica Deja Mateo Mateus Mateito El Asno Es el Tank Tanto Es el que tiene el control Ah, eso se está mitad de más Creo que van a hittear Van a meter Vamos a ver si es que Van a llevar los props Efectivamente Va a hacerlo Lo va a llevar Sí, sí Lo está llevando Muy buen prop Bueno Bueno El que se dice Va a tener El Mugre que va a calar Y Hanta creo que va a capear uno Y el Charger Que no sé qué está haciendo Pero Bueno, parece bueno Bueno Tiene un poquito de daño A ese Charger No debió dar Porque No sé cómo No se concentró En ese Charger Para que No diera ese daño El Tank puede entrar ahí Bueno El prop no está tan bien puesto Pero basta unos golpes Para que No, de hecho La tiene Yuka Ah Salvo que rebote acá ¿No? Rebote Sí Puede ser Se tiró una rojita Al árbol Sí, también buena idea ¿Por qué va a entrar con ese? No Lo están viendo ¿Este es un sweet spot? Lo están viendo Tiene visión En el Tank ¿Cómo? Pero no Si está perdiendo No, no El Charger Tenía visión Bueno Ese Hunter Va a entrar Y logra a capear a Sider No Está que le vean Pero el Jockey También Lo va a volver a capear Un hit El boomer Que logra Boomear al jugador Sider A Elise Como lo quieras decir Y parece que va a ser Otro Otro boom No Ok Le quedó El accionar de ese hit Eh, sí Vamos a ver si es que Logra mover esas cajitas De hecho Va a tener que hacerlo Se toma la píldora No entendí muy bien Por qué Probablemente piense Que el Tank Lo voy a apoyar De hecho De hecho no es mala idea Avanzarlo un poquito Ah No es mala idea Ok Vamos a ver El turn de ese golpear Sí, vamos a ver Esto se le llama Oh, ok No hay problema Eh, Ores Hunter Bueno Primer golpecito De parte del Tank Lo va a dejar Su hit lo va a capear Se llama Nick Está viendo por las demás Escribete Está aquí En el Brewer Coach Y el jugador Nick Está capeado Bueno Ahí tienen dos jugadores Y parece que El jugador Nick Su cap bastante bueno Ojo que tiene la cajita ahí Atrás Únicamente le queda El jugador Coach Brutal No limpia Brutal esa cajita Bueno El fue que logra incapacitar A dos Y parece que los va a rematar Tiene 1500 de vida Pueden morir el Tank Ah, ojito Que pueden morir Pueden morir Es ese Sider Bueno Los está reviviendo El smoker Que falla No sé por qué No No Que queda por atrás Parece que no lo escuchó Y lo capean Acá quedó Sí Me parece que es Wipe a manos del señor Gua Todavía falta un golpecito Y sí Mandaron GG Ok GG wallplayer Sí gente Wipe a manos del señor Gua Esta victoria Se la llevan Los chicos de los Inhumanos Inhuman Pese a todo Ambos teams jugaron muy bien Hay que reconocerlo Eh Pues sí Tanques insultan Dicen por ahí Que fue Ah Nada Que opinan Gente Los leemos Y nada Que opinan Mateo K1 Algunas palabras que tengan No No Jugaron muy bien En el tag En el tag nomás Los que fallaron Los Teams sin nombre Posicionamiento contra el tag ¿No? Básicamente Sí Pero igual La partida La partida Me parece que estuvo Bastante interesante Estuvo Por ahí Pareja Sí Más o menos Como infectado Me parece que el team Human no estuvo Tan fuerte Pero en los tanks Sí que lo supieron hacer Entonces Más o menos Como que te hace Te hace pensar ¿No? Porque los tanks De Inhuman Fueron muy buenos Pero como Capers Y como infectados No tanto Entonces Pero bueno Dentro de todo eso Estuvo bastante bien Bastante decente Me gustó mucho De hecho Y Nada pues Gentita Tú Mateo ¿Tienes algo que decir O nada más? No Las pelis Dicen Sí gente De hecho En 25 minutos Los esperamos A todos los que son Colaboradores En el disco En 25 Pes a las 9 Y luego eso Para ver el flash Electoral Así que Muchísimas gracias A todos Gente